Hola que tal saluda Juan Paucar y te quiero dar la bienvenida a este nuevo vídeo tutorial el día de hoy quiero compartir cómo te puedes instalar Wordpress en un subdominio así que primeramente pues tienes que estar logueado dentro de SiteGround pues tienes que tener un hospedaje web y tu nombre de dominio en mi caso pues yo ya lo tengo así que voy a ir acá donde dice Websites aquí en esta parte voy a seleccionar en qué dominio quiero crear mi subdominio e instalar Wordpress pues en mi caso va a ser aquí en este dominio así que vamos a ir a SiteTools aquí en esta parte pues vamos a ir donde dice Domain hacemos clic ahí vamos a ir a Subdomains y aquí en esta parte pues vas a poner el subdominio cualquiera que tú tengas en mente pues en mi caso yo voy a poner Blog luego hacemos Create hacemos clic aquí y pues ya se nos creó el subdominio así que ahora vamos a ir a donde dice instalar la aplicación y aquí en esta parte tú vas a elegir la aplicación que tú quieres instalar que en este caso va a ser Wordpress pues aquí vas a seleccionar pues en donde quieres instalar pues la aplicación pues en este caso va a ser aquí en este subdominio Blog aquí lo dejas en blanco aquí si tú quieres instalar el Wordpress Start lo dejas seleccionado pues en mi caso yo lo voy a deseleccionar aquí te vas a crear pues un nombre de usuario en la contraseña el correo electrónico así que yo voy a entrar mi información aquí y es muy importante que esta información lo guardes ya que lo vas a utilizar constantemente así que voy a crearme un blog de notas para guardarlo muy bien una vez que hayas guardado pues tú vas a hacer clic donde dice install pues aquí va a tomar unos dos o tres minutos muy bien pues ya se acabó de instalar como tú puedes ver aquí pues ahora mismo podemos chequear pues la página haciendo seleccionando todo aquí clic derecho y vamos a ir como te puedes dar cuenta pues ahora mismo ya se instaló Wordpress ahora digamos que tú quieres pues salir y entrar pues con el subdominio tuyo en pues de tu nombre dominio punto net o punto com para hacer eso pues lo vamos a borrar esta parte de aquí y pues entrar y hacer tu subdominio que creaste es punto tu nombre dominio punto com o punto net y a raya diagonal w p raya admin harías clic en enter y pues aquí en esta parte tendrías que entrar tu nombre de usuario y tu contraseña que creaste una vez entrado pues la información simplemente vamos a hacer clic en login como te puedes dar cuenta pues aquí ya pues estamos dentro del escritorio de Wordpress así que pues desde aquí tú empecerías pues a crear tu página web pues así desde simple de cómo tú puedes crear un subdominio en tu propio dominio y instalar Wordpress así que espero que este vídeo te haya sido útil no olvides suscribirte al canal ayúdame dando una manito para arriba gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial ¡Suscríbete al canal!